7 de la mañana, 17 minutos. Vamos a hablar de dengue. Bueno, las autoridades del Ministerio de Educación han mostrado su preocupación ante el incremento de las muertes reportadas en este año 2023. Hace mucho tiempo no teníamos estas alertas por muerte provocadas por dengue. La doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología, nos acompaña esta mañana no solamente para hacer repaso de las cifras de muerte, sino también los síntomas que también tal vez tengan ciudadanos en este momento, pero a los que no le están prestando atención y están llegando ya complicados a los servicios de salud. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Castalia. Muy buenos días a todos. El Ministerio de Salud, una vez más, tiene esta preocupación en cuanto a las cifras de dengue, puesto que ya tenemos 13.530 casos de dengue, de los cuales 12.231 son dengues sin signos de alarma, 1.265 dengues con signos de alarma, dengues graves 34 y 14 defunciones. Es importante recordarle a la población que en estos momentos tenemos la circulación de los cuatro serotipos de dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Hubo años, por muchos años nos mantuvimos con el dengue 1 y dengue 2. El año pasado se identificó la circulación del dengue 3 y ya este año el dengue 4 y tenemos los cuatro circulando al mismo tiempo. ¿Qué nos diferencia, doctora? Nos diferencia básicamente la sintomatología que puede presentar uno a otro, pero aquí el tema es que si ya usted le dio dengue, usted tiene esa gran posibilidad de que un cuadro nuevamente le pueda ser mucho más severo. Entonces es importante ver estos cuadros de fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Hay un dolor de cabeza que es muy característico y la gente lo refiere como me duele el ojo, la pepa del ojo. Nosotros es un dolor ocular, retroocular, pero así lo refiere la gente, me duele la pepa del ojo. Y esto es muy característico. Vamos a hacer algo, doctora. Joani, llevar esta lista justamente para que... Ayúdanos a repasar, Joani, porque más temprano, doctora, yo le compartí aquí a mis compañeros que a mí me dio dengue, pero se me dio agnóstico, dengue complicado o algo así era. Pero eran terribles los dolores que ni siquiera me podía levantar de la cama. No es un resfriado, como algunos dicen. Pero, Joani, ayúdanos a repasar esos síntomas. Así es. Bueno, ya la doctora adelantaba algunos de ellos que ustedes deben tomar muy, muy en cuenta. Deben tenerlos aquí, por ejemplo, fiebre elevada. Ese es un síntoma que hay que tener muy presente, 40 grados o más. Esto es parte de sus síntomas. Dolor de cabeza muy intenso, como decía la doctora. Dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares. También cuando se sienten con mucho dolor, ya eso es un síntoma allí de que deben ir a un centro o una instalación médica. Las náuseas están presentes, los vómitos, también el agrandamiento de ganglios linfáticos. Esto es la inflamación por el área del cuello. También en algunas partes aquí del pecho se sienten como alguna bolita. Bueno, eso es parte también de esos síntomas. Y el sarpullido que les da a la mayoría de las personas que presentan estos síntomas, aunque están con dengue. Y también recordarles que el mosquito transmisor es el Aedes aegypti, en este caso del dengue. Castalia. Doctora, ¿en qué momento debemos ir entonces al médico? ¿Y cuán peligroso es que nosotros nos automediquemos en casa cuando ya tenemos muchos de esos síntomas? A eso iba. Lo principal es no automedicarse, acudir de forma oportuna a las instalaciones de salud. Muchas veces creemos que es un cuadro respiratorio, un resfriado, rompehueso que llaman muchos. Y lo dejamos pasar y pasar. La mayoría de las complicaciones vienen entre el quinto y el séptimo día. Incluso ahí hay manifestaciones de dengue grave, dolor abdominal. Es muy característico de que algo está mal, náuseas y los vómitos. Y ver cualquier signo que puedan tener de algún tipo de hemorragia. Muchas personas le da conjuntivitis, sangrado en las encías. Muy importante, las mujeres en el periodo menstrual, ese periodo que sea mucho más profuso, mucho más abundante con todo el resto de la sintomatología, debe acudir también los niños. Sí. Los niños y los adultos. Sobre todo los chiquitos que no te pueden expresar el tipo y el nivel de dolor y complicación que pueden tener. Así es. Mira, haciendo ese análisis del comportamiento por los grupos de edades, te tendría que decir que el mayor número de casos, si bien es cierto, se encuentra entre los 35 a 49 años con 2.647 casos. También es cierto que de allí en forma escalonada va bajando estos, pero en menores de un año tenemos ya 122 casos, de 1 a 4, 375, de 5 a 9, 993, de 10 a 14 años, 1.466 casos. Muy bien, ¿y eso se hace a través de una prueba? ¿Se determina que tienes dengue? Así es. O sea, la gente tiene que ir sí o sí a hacerse el diagnóstico. Exactamente. ¿Y cómo es la prueba, doctora? ¿Es una prueba de sangre? Es una prueba de sangre, se le hace una biometría hemática, se le ve que el recuento plaquetario esté dentro de los parámetros normales, también se le mandan las pruebas rápidas de dengue. Y mira, nosotros tenemos en Panamá algo que en muchos países no existe y es que nosotros, el 100% de las pruebas positivas por dengue son confirmadas también por el Gorgas y el 10% de las pruebas que son negativas también se envían al Gorgas para determinar que si tenía toda la sintomatología y no fue dengue, ver en ese algoritmo qué otra enfermedad puede ser. Doctora. Y esto es muy positivo para la detección oportuna de cualquier otro virus. ¿Cómo se trata? ¿Qué medicamentos se dan? ¿Eso depende del nivel de complicación del dengue? Sí, definitivamente depende de la sintomatología que tiene el paciente y no a todos es igual, por supuesto, porque varía esta sintomatología. Lo más importante es mantenerse hidratado, sumamente hidratado porque la misma fiebre te produce este cuadro con la deshidratación, del deterioro, ese malestar general. Entonces, sí es muy importante la hidratación, mantener la temperatura baja con algún antipirético, pero más de allí es realmente buscarse una camisa, como decimos, de 11 varas. Mejor es ir a una instalación de salud a que te diagnostiquen y ver si realmente es un cuadro de dengue o en su efecto otro virus, como pueden ser también los cuadros gripales que tenemos en el momento. Tenemos que ir hasta la provincia de Chiriquí, donde también nuestro corresponsal Demetrio Ábrego ha hecho también un recorrido porque las autoridades en Chiriquí están anunciando récord históricos en casos de dengue clásico allí en esa provincia. Voy contigo, Demetrio. Gracias. Les puedo informar que según el Departamento de Control de Vectores se ha logrado una cifra récord de casos de dengue clásico en la provincia de Chiriquí de 1776. Una situación que nos pone a borde de tener también casos de dengue hemorrágico. Los distritos más poblados de la provincia de Chiriquí, como lo son Bugaba, David y Barú, son en donde se registra la mayor incidencia de personas con esta enfermedad. Han reiterado el llamado a la población a eliminar los criaderos del mosquito. Lo que estamos finalizando el año, nos faltan un par de semanas todavía y a la fecha Chiriquí tiene 1717 casos de dengue clásico, por lo menos son clásicos. Así que tenemos los distritos con más casos son David, tenemos Alange con 72, Puerto Aramuella 429, Boquerón 42, Boquete. Tenemos 13 casos que no habíamos tenido mucho tiempo. Por mucho descuido de nosotros mismos, porque no podemos solo echarle la culpa al Ministerio de Salud, que es el encargado de este tema, ¿no? Nosotros tenemos que poner parte también en este tema, ¿no? La situación es alarmante. Realmente tenemos que tomar conciencia a todos los ciudadanos, especialmente en la barriada donde se ha reportado mayor índice de infectación. Se han estado realizando labores de inmunización, pero también de fumigación. Sin embargo, el principal objetivo es que las personas en las comunidades eliminen los criaderos para evitar casos de dengue hemorrágico que causan muertes. Demetrio Ábrego, TVN Noticias. Gracias, Demetrio. Y la pregunta obligada es ¿por qué se han disparado los casos, doctora? Si no ha llovido, este año ha sido el año en que menos lluvia ha caído y se nos han disparado los casos de dengue. Mira, es un comportamiento que se está teniendo no solamente en Panamá, a nivel de toda la región de Centroamérica, incluso de América. Y las arbovirosis en general se han incrementado. Bueno, todas son productos precisamente del vector de los mosquitos. Y ha sucedido que, por lo menos nosotros, si bien es cierto el cambio climático que hemos tenido, también es cierto que en nuestras comunidades, en muchas de ellas, se utiliza el agua de consumo y es de recolección. Entonces, en estos recipientes tenemos que tener un especial cuidado. Cada semana, cada tres semanas, limpiarlos de tal forma que, eso que le llamamos el zarro que se le pone en donde topa el agua, limpiarlo perfectamente para que el huevecillo de la mosquita no... O sea, es común en las casas que tengamos estos tanques azules, los tanques de pintura que generalmente utilizamos. O sea, hay que estar pendiente del borde de los... No solamente lavarlos, lo ideal y lo que tiene que hacerse es taparlos, ya sea con una malla o con las propias tapas de estos, no mantenerlas abiertas. Y es muy importante buscar en las casas todo lo que pueda convertirse en un posible criadero, los platos de los maceteros, los bebederos de los animales. Doctora, ¿qué vamos a hacer con la basura? Bueno... No hay manera, ni en la capital, ni en San Miguelito. Tenemos emergencias, pero... Es un tema, como hemos dicho anteriormente, que si bien es cierto, implica la parte del Estado, también implica a nosotros como ciudadanos. Y tenemos que poner ambos partes y saber, pues, cómo hacer un buen desecho de estos materiales orgánicos y estar al pendiente. Mira, es difícil ese tema, pero nosotros tenemos que tomar conciencia y ver nuestro entorno de la vivienda, del trabajo, aún de las escuelas, y hacer, pues, las limpiezas necesarias y la eliminación de criaderos. Doctora, gracias por venir a compartir con nosotros estas recomendaciones. Señores, 14 personas han muerto ya de dengue. Llevamos más de 13.530 casos. Es cierto que nos corresponde a nosotros en nuestras casas poner de nuestra parte y, bueno, estar pendiente de todos esos síntomas. 7 de la mañana, 31 Minutos. Doctora, como siempre, gracias y bienvenida a nuestro informativo. Muchísimas gracias.